SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, señorías, señoras alentas de Santa María, con carácter previo a valorar la sección 25, sobre la que efectivamente no tenemos enmiendas, sí me gustaría contestar a alguna de las reiteradísimas alusiones que he recibido personalmente a lo largo del debate del día de ayer relativas a las actuaciones al trabajo de la Comisión de Presupuestos. En primer término, sí me gustaría responder a lo que son las alusiones a una cita del letrado de la Comisión de Presupuestos, sacada completamente de contexto, relativa a que el veto presupuestario del Gobierno no se puede ejercer en el trámite presupuestario. Es bastante evidente que, en primer término, que la Constitución dice en su arte. Y en esto me refiero a las manifestaciones ayer del portavoz de Compromís, el señor Candela Serna, que parece que hoy no se encuentra entre nosotros. Bueno, pues, en primer término, la Constitución señala que toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Todas. Todas. Y nosotros, en Ciudadanos, cumplimos siempre la Constitución. Yo sé que a los señores de Compromís, cuando no les gustan los artículos 3 o el 27 de la libertad de enseñanza con el decreto ley Marzá, pues, evidentemente, no la cumplen. Pero nosotros sí cumplimos la Constitución. Y, efectivamente, la conformidad del Gobierno se requiere. Y, de hecho, los artículos 133 y 134 del reglamento del Congreso establecen que una disminución de ingresos hay que enviarla al Gobierno y que una enmienda presupuestaria no puede suponer un aumento de créditos presupuestarios porque tiene que venir compensada. Y nosotros, efectivamente, en la Mesa de Presupuestos hemos aplicado estas normativas. No hemos aplicado el veto de presupuestario porque nosotros, por lo menos de momento, no somos el Gobierno, ni el Ciudadanos. Entonces, vamos a ver, hay alguna decisión que, efectivamente, sí que hemos tomado y que no me parece bien decirlo. Por ejemplo, transacciones de compromiso relativas a los miles de transacciones que hemos tenido en la Comisión de Presupuestos en el último minuto. Bueno, efectivamente, no hemos admitido la transacción de compromiso consigo mismo. Bueno, nosotros entendemos, y esto parece una interpretación mínimamente razonable, que cuando uno quiere transaccionar, transacciona con otro grupo parlamentario. O, por lo menos, transacciona con alguien más. Es decir, bueno, el compromiso no es grupo parlamentario, pero transacciona con diputados de otro grupo. Pero, claro, transaccionar entre los propios diputados de compromiso, mire, esto ya es demasiado para admitirles. Bueno, también los portavoces del partido… Bueno, es cierto también que después de todo esto han recibido ciertas calificaciones de los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, equiparándome a don Pelayo. En fin, aquí las calificaciones son libres. Equiparando el portaporte de Compromís a nuestro grupo con trampos, en fin, las calificaciones ya no voy a entrar en ellos son libres. Sí le puedo decir a Compromís que, dada su eficacia, el tiempo que han tardado y, sobre todo, la calidad de estas enmiendas, por ejemplo, las transaccionales, bueno, pues están compitiendo duramente para convertirse en los campeones y está muy disputada esta partida en los presupuestos de los campeones a la enmienda Chapuza. Pero, bueno, relativo también a lo que son las partidas, también es cierto que no hemos vetado, ha vetado el Gobierno, pero sí es cierto que nosotros hemos pedido que se subsanen aquellas partidas, esto también con apoyo reglamentario, pero, en fin, es más una cuestión de aritmética elemental y de respeto por la partida doble que ha presentado, entre otros, el Grupo Parlamentario Socialista, en los cuales pretendía, en una sola enmienda, de un fondo donde hay 15 millones de euros, gastar, por ejemplo, 500 o 1.000 millones. Bueno, esto, evidentemente, es una infracción no solamente ya del reglamento que ordena que las partidas tengan que estar compensadas, sino el más elemental sentido común en relativo a hacer un presupuesto por partida doble, que es algo ligeramente distinto de una carta a los Reyes Magos. Y, efectivamente, eso no lo hemos admitido a calificación. Bueno, dichas estas precisiones previas, sí me gustaría, en relación con la sección 25, Ministerio de la Presidencia, que nosotros apoyamos, solamente hacer una observación bastante elemental. Para empezar, el presupuesto es único y, evidentemente, cuando se presenta una enmienda a la totalidad de una sección, como dice la doctrina del Tribunal Constitucional, en la práctica se está presentando una enmienda a la totalidad del presupuesto. Pero no me deja resultar sorprendente que, bueno, que, por ejemplo, Esquerra Republicana –esto no me resulta sorprendente– haga una enmienda a la totalidad de la totalidad de los créditos del Ministerio y de la Presidencia por una razón básicamente estratégica, porque, claro, esto en la práctica es intentar inhabilitar un instrumento fundamental del Gobierno al que nosotros apoyamos plenamente en este trance para inhabilitar el desafío a la legalidad de la democracia que está teniendo lugar en estos momentos en Cataluña. A mí lo que me extraña y mucho es que el Partido Socialista haga literalmente lo mismo. Es decir, pretenda dejar sin instrumentos al Gobierno en este trámite presupuestario para hacer frente a un desafío gravísimo a la convivencia y a la legalidad entre los españoles. Bueno, y dicho todo esto, nosotros, en términos globales, además de lo que se refiere a la sección 25, creemos que son unos buenos presupuestos para España y, por tanto, los apoyaremos y con nuestro voto favorable. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.